Dicen que en muchas ocasiones la realidad supera a la ficción, y una pareja de Indiana lo comprobó, ya que de acuerdo con medios locales, este matrimonio vivió algo parecido a la trama de La Huérfana, cinta que cuenta la historia de una familia que adopta a una niña, sin imaginarse que es una señora con actitudes psicópatas. Lo anterior debido a que en 2010 la pareja adoptó a una niña, sin embargo luego de que la madre notó que la supuesta menor tenía vello público, hablaba con adolescentes, no quería jugar con muñecas y empezó a tirar ropa ensangrentada en la basura, lo que indicaba que había comenzado a menstruar, decidió investigar a fondo y su doctor de cabecera hizo unas pruebas y se dio cuenta que no tenía 8 años, sino que era un adolescente con un trastorno de crecimiento óseo llamado displasia, que causaba baja estatura, anomalías óseas y problemas de visión. Pese a todo, el matrimonio se quedó con la adolescente, pero ahí comenzó su infierno, pues la niña comenzó a manchar de sangre las paredes, a amenazar a la familia e incluso a decirles que quería matarlos. De hecho un día la madre la adoptiva vio como Natalia derramaba cloro en su café. Cuando se lo recriminó, la niña le dijo que estaba tratando de envenenarla. Tras esto, los padres decidieron rentarle un departamento para ella sola y mudarse a Canadá. En 2014 los fiscales levantaron cargos por negligencia, por abandonar a su hija adoptiva de solo 11 años, para mudarse a Canadá. Además de que no la apoyaron económicamente y se deslindaron de su responsabilidad. Sin embargo, los padres señalaron que la mujer contaba con 22 años y que amenazó con matarlos en varias ocasiones. Actualmente, ambos esperan el fallo del Tribunal Superior de Típica Noe en Lafayette. Hasta aquí el video, si te gustó, por favor apóyame con una manito arriba, me ayudaría un montón. Ah, y no te vayas sin comentarme tus pensamientos acerca de este increíble y terrorífico caso. Hasta pronto.